Mono, le presento al Mono. Mono, ¿cómo te ha ido? Muy bien. ¿Qué te parece Puebla? ¿Sí? ¿Te gusta? Muy bien, ¿no? Lo que me dijiste en Camerino hoy, que Puebla te parecía la ciudad más linda que habías conocido en todo México, ¿cierto? Te gusta mucho Guadalajara, Guadalajara... Te voy a hacer una pregunta, Mono. Acercate un poquito, ven. Un poquito más para adelante. Ahí, ahí. Te voy a hacer una pregunta que es quizá el artículo 1 del método de relaciones públicas, el que enseñan en la universidad. ¿Qué te costaba decir... Digo, digo. ¿Qué te costaba decir que sí, que Puebla te parecía la mejor ciudad de todo México? ¿Qué te costaba decir que sí, que Puebla, que Puebla, que se te parecía la mejor ciudad de la universidad? ¿Qué te costaba decir que sí, que te costaba decir que sí, que Puebla, que se te parecía el artículo 1 de Venezuela? Tú no naciste en Puebla, ¿no? Se te nota, ¿viste? También siento sinceramente, mono, que te está ganando el odio de la gente. O sea, tú eres un argentino colado aquí. Y más vale que te. ¿Diste lo que hicieron, no? Te voy a repetir. Tú me estoy haciendo como un argentino colado aquí. Cada vez más fuerte. ¿A ti no te parece que tú eres un argentino colado aquí? Bueno, te voy a decir una cosa. ¿Cómo cantó el público? A ver, ¿cómo cantó? En verdad, les faltó un poco de ganas. Esa cuenta que te van a olvidar, ¿no? O sea, tú no vas a poder ir a comprar a ningún lado después de esto. Y acá lo tenés directo. Y si no cantan bien, tres, cuatro y nos vamos todos. ¿Qué? ¿Por qué no te vas a decir un momentito? Pero vamos a ver si canta también Porque la verdad es que él tiene algo de razón Lo que pasa es, claro, que Es honesto, no le creen Pero Pero él tiene algo de razón Yo me dejo para este lado para ver si este lado canta un poquito más fuerte O sea, vamos a ver ¿Cómo está el ánimo esta noche? Y la generación, ¿cómo está esta noche? Ahí lo vamos a ver Jure que no iba a venir Mucho menos enloquecerme Pero no sé ¿Qué has hecho en mí? Estuve en lo que lentamente Se apoderan en mis deseos Y me ahondan todos tus besos No puedo hablar Solo sentir ¿Cómo hacer mis estados en mi pueblo? Y tú bien sabes que no quiero Es culpable la situación Que queda claro por decirte Jesús es tú Solamente tú La que no es Jesús La que no es Jesús La que no es Jesús Y yo me ahondan todos tus besos La que no es Jesús La que no es Jesús Que queda claro por decirte Solo que no hable La que no es Jesús Una que no es Jesús Sí Es culpable la que no es Jesús ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh!